Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias a todos. Un manto de ceniza lo cubre todo. Las cenizas de la chiquitanía. Cenizas sobre los caminos, sobre el campo, sobre los senderos. Cenizas sobre los cuerpos de los animales. Ceniza allí donde antes había verde. Sí, el chaqueo inicial de hace dos meses beneficiaba a los ganaderos. Pues ahora ese chaqueo convertido en fuego descontrolado con llamas que han sobrepasado el tamaño de una casa han matado ganado, están matando ganado y matarán ganado por fuego o por hambre. No quedan pastizales. El fuego se ha devorado los pastizales, no ha dejado nada para las vacas. Nos llegó un video en el que usted puede ver que el fuego avanza, batido por el viento crece y un tropel de vacas pues sale en estampida del fuego como una obra de terror y pues están confundidas, están sumidas en el terror y en ese desconcierto vuelven al fuego, en fin, los hombres las miran desde lejos. Nada, nada se puede hacer. Si estas vacas sobreviven porque del fuego salen a un área desértica, pues que ya había sido devorada por el fuego allí no hay un verde, allí no hay nada para comer, allí no hay agua para beber. Vamos a rescatar el audio de este video y escuchar como el hombre que graba esta escena, pues la cuenta a su modo. Sí, es lo que describe, qué bárbaro, dice qué bárbaro, es que salen, salen del fuego y vuelven al fuego y en ese escampado desértico se salvan algunas, pero no se salvarán del hambre. Tienen poca visión, pero su olfato está muy desarrollado. Caminan lentamente por grandes distancias y se alimentan de termitas, abejas y hormigas. A esa última, el oso hormiguero le debe su nombre. Al nacer las crías de este mamífero, migran hacia el lomo de sus madres. Al cumplir el año bajan para acompañarlas en los largos paseos, pero al final regresan para descansar y cuando sienten miedo. Cuando llegó el fuego a la zona de los bosques chiquitanos en Santa Cruz, ni los animales más veloces lograron escapar. Le fue peor al oso hormiguero. El humo es lo primero que ataca y lo que más se expande. Cuando envuelve esa nube gris, es difícil respirar y caminar y entonces el fuego los atrapa. Tras el incendio, los árboles convertidos en ceniza dejaron ver escenas dramáticas de esos osos hormigueros calcinados y un ejemplar aferrada a su cría, doloroso imaginar ese instante. Los habitantes dicen que las llamas consumieron todo con fiereza, avivadas por la vegetación seca y el viento de agosto. Esa es la descripción de un artículo que se los recomiendo publicado en los tiempos, redactado por Ivana León, las cenizas de la chiquitanía. El gobierno ha puesto todos los elementos para el incendio de la chiquitanía. No solo las cinco leyes y decretos que, pues en síntesis dice, prendan no más, sino que ha puesto la gente para hacer cumplir el decreto, el prendan no más. El INRA ha distribuido tierras y logrado el asentamiento de mil nuevas comunidades, en la chiquitanía. Estamos hablando de estos últimos meses. Esto lo hace conocer el Comité Cívico de Concepción, José Serrate. Concepción es uno de los tres municipios más afectados en la chiquitanía. De acuerdo a un informe de la CSU-CB de Santa Cruz, que nos llegó entre marzo y abril de este año, se entregaron, de acuerdo a este informe que es parcial, no de los mil nuevos asentamientos, sino de un grupo de los últimos de ese tiempo, marzo y abril, 26 mil hectáreas en ocho municipios de Santa Cruz, se lograron nuevos asentamientos. La mayoría de esas tierras no eran tierras agrícolas, eran tierras forestales. Y por lo tanto, tierras en las que había que prender fuego. De este informe se desprende que cada grupo, llamado comunario, comunidad, no tiene nada que ver con comunidad, pero la ley dice que el INRA solo puede entregar gratuitamente tierras a comunidades, no a personas particulares. Entonces el gobierno, para cumplir su ley, que es inaplicable, esa sí es inaplicable, entonces junta familias de interculturales, de campesinos, en fin, con un solo común denominador, que tienen que ser del más. Y los agrupa, son 30, 35 familias, y a estas 30, 35 familias les pone el título de comunidad, los llama comunarios, aunque son interculturales, es decir, colonizadores, y les entrega entre mil a dos mil hectáreas. Los menos mil, los más dos mil, de acuerdo a este informe que llegó a nuestras manos, este de la CESUD-CV de Santa Cruz. Por lo tanto, cada familia recibe aproximadamente 50 hectáreas, cada familia. Conclusión, son 35 mil familias de colonizadores que han llegado a la chiquitanía en estos últimos meses, y que entre todos han recibido cerca de un millón de hectáreas. Eso es lo que es. Échele pluma. A mil hectáreas, entre mil y dos mil hectáreas por comunidad, entre comillas, cada comunidad con 30, 35 familias, y a cada una, pues, multiplique usted, da un millón de hectáreas aproximadamente. Son 35 mil familias que están recién llegadas a la chiquitanía. Y cuando llegan a la chiquitanía, ¿qué es lo que hacen? Para tomar posesión de sus 50 hectáreas, cada familia de 50 hectáreas, pues tienen que prenderle fuego. A ellos no les interesa el bosque, salvo para talar y talar y talar y vender ilegalmente esa riqueza forestal. Y cuando no, le prenden fuego. Un dirigente del MAS, Rolando Cuellar, dice que de 15 municipios que tiene la chiquitanía, solo dos son del MAS. Me gustó cómo lo definen. Que son del MAS. No es que tienen la administración de esos municipios. No, ellos son propietarios de esos dos municipios. San Ramón y Pailón. Por lo que estos nuevos asentamientos humanos tienen un objetivo político electoral claramente establecido. Tomar el control de los 13 restantes municipios de la chiquitanía. Quieren tomar el control de la chiquitanía y del campo avanzar hacia las ciudades. Por supuesto, tomar la gobernación de Santa Cruz. En fin, ese es el proyecto político. Para eso son los asentamientos humanos. Y por eso Evo Morales viaja a la chiquitanía y se reúne con los dirigentes, almuerza con los dirigentes. En fin. Pero volvamos a los incendios. Estos nuevos asentamientos, reitero, para tomar posesión de las tierras que el gobierno les está entregando gratuitamente, pues tienen que prender fuego. Y ellos no ven nada malo en el fuego. Es como Evo Morales en esa declaración que dice, no, yo también dos hectáreas he chaqueado y todo agricultor, todo ganadero, pues tiene que chaquear. Estos que hablan sin saber y sin sufrir. Bueno, ahí están las imágenes. Señor Evo Morales, mire usted esas imágenes de los que no sufren, de los que no saben nada. Ahí están las imágenes de cómo el fuego devora todo. Entonces, está claro que todas las personas recientemente llegadas a la chiquitanía, empujadas a la chiquitanía por la política del MAS, pues tienen que prenderle fuego, porque si no, ¿para qué están ahí? Una voluntaria que se la nota fatigada, cansada, que ha estado los últimos días para aquí, para allá, apagando el fuego, llevando comida, llevando agua para los voluntarios. Bueno, muy cerca de Concepción. Esta grabación, usted la va a oír, encara a tres interculturales que se acercan a la reunión. La reunión está llena de voluntarios, de bomberos, y aparecen estos tres colonizadores. Entonces, ella los encara. En la mano tiene una lata de alcohol que la recogió por ahí donde el fuego había empezado a arder nuevamente, a llevarse pastizales y llevarse árboles, y entonces los encara en este tono. Por estas comunidades. Esto, Pille. ¿Qué es esto? Una lata de alcohol Santa Cecilia. Aquí, en la entrada de su comunidad. He revisado todo. Es chaqueo de ustedes. Ustedes han estado todos estos días a vueltas en Concepción. Nos han pedido ayuda desde el martes. Yo los he visto. Ustedes en reunión, mirando qué es lo que se habla en las reuniones y a dónde nos dirigimos. Todos queriendo apagar el fuego y ustedes avisando dónde estamos yendo para seguir quemando donde estamos apagando. Esto es la prueba. Esto es la prueba que estaba aquí. Explíquenme, explíquenme cómo esta comunidad de 76 familias tiene escasamente 30 casas. Enrique Bruno, que es del Centro de Operación de Emergencia Departamental que depende de la gobernación de Santa Cruz, dijo hace poquito la situación es preocupante. Continúan naciendo nuevos focos de incendio. Hay, a primera hora de este informe, 52 focos de quemas nuevas. 88 focos persisten y 18 incendios activos. Enrique Bruno pide, pues, a las autoridades que investiguen y que detengan a las personas que están causando esta situación. Es decir, no es solo el viento, no es solo la sequía, es, pues, esta latita de alcohol Santa Cecilia. En La Paz hay otro alcohol caimán, pero más o menos parecido. Es una latita de alcohol que la están utilizando para prender el fuego y, al parecer, los nuevos asentados van a las reuniones, saben a dónde van a ir los voluntarios y los bomberos y esperan que se vayan y ni bien se han ido, ahí donde están, prenden fuego. Apagan el fuego los bomberos, ponen en riesgo sus vidas, ya se nos han muerto tres, el último será enterrado hoy, se le ha rendido un minuto de silencio, ha ofrendado su vida, ¿no?, en este intento de salvar la chiquitanía, pero hay quienes no quieren salvar la chiquitanía, hay quienes quieren que la chiquitanía sea un mar negro, un mar de ceniza. El último informe dice que hay 379 focos nuevos, nuevos, es decir, los interculturales trabajan de manera eficiente para prender el fuego. El dedo acusador, está claro, apunta a Evo Morales por las leyes, por los asentamientos, y porque se niega definitivamente a declarar un estado de desastre natural, se niega a derogar el decreto maldito, son un paquete de cinco leyes que han provocado esta tragedia nacional, y él se niega definitivamente, se niega a declarar esta tragedia nacional, pero está actuando con un cinismo que es tal vez lo que más duele, lo que más irrita, porque pues Evo Morales viaja donde tenga que viajar fuera del país, y allí se muestra como el campeón, como el bombero número uno, el campeón para defender la naturaleza y apagar el incendio, y el incendio entonces parece un hecho fortuito, un hecho en el que él y sus seguidores no tienen nada que ver, y que él está pues poniéndose a la cabeza para apagar el fuego y defender la naturaleza. Ha ido a Leticia Colombia y ha firmado junto a otros seis mandatarios, un compromiso de defender la Amazonía, va a ir a la ONU, en fin, todos los discursos chocan de una forma tan estruendosa con la realidad, ¿no? Eso de tierra o muerte, pues a él ha optado por la muerte, ¿no? por convertir esa riqueza maravillosa que son los bosques chiquitanos en muerte, ese mar verde en ceniza. Bueno, simplemente se niega a decretar este desastre natural porque él mismo es el desastre natural de este país, ¿no? Los medios de comunicación y ya verán por qué, encargados de aplacar la indignación no es tanto, no es tan grave la cosa. El gobierno hace lo que puede y hay informes que hicieron acá, allá, sí, pero mientras se gasta lo que se gasta en alquilar este avión bombero enorme, el supertánker, supertánker tira agua que llega de sus vuelos y en la tierra pues ahí están los comunarios entre comillas con el alcohol Santa Cecilia haciendo estragos. Mire, en esta declaración de Juan Ramón Quintana, el ministro de la presidencia, una declaración que la toma la Doce Vele que ha hecho ya cuatro reportajes sobre los incendios en la Chiquitanía. Y en este cuarto reportaje que usted lo puede ver en las redes sociales, en el YouTube, Juan Ramón Quintana es como si le diera una cátedra al periodista ignorante para decirle que el fuego es parte de la agricultura y por lo tanto no hay que exagerar. Quisiera saber si tenemos esa declaración. Vamos a escucharla, por favor. El incendio es casi hijo natural de la agricultura. Usted ha tenido incendios desde el momento en que se empezó a cultivar. Entonces aquí no hay no hay un epifenómeno. Acá hay incendios todos los años. No hay un epifenómeno. ¿Entendieron ciudadanos de Bolivia? No hay un epifenómeno. Ciudadanos del mundo, fuego es natural, parte de la agricultura. ¿Qué dicen? Y esto lo dice Juan Ramón Quintana en medio del fuego, en medio del fuego porque la entrevista se la hicieron en la Chiquitanía. Y también ustedes escuchaban la declaración de uno de los voluntarios que está indignado y que dice yo me voy porque estoy arriesgando mi vida y ni bien me voy ya hay alguien que le prende fuego. No sé si podemos volver, le digo a nuestro productor, a oír esa declaración. si podemos pues la soltamos y si no seguimos adelante con la siguiente. Usted dirá. Realmente muy decepcionado lo amos porque vamos a venir con un objetivo de contener las llamas que no se expanda ya más el humo porque realmente ya estaba llegando este humo. Pero nosotras en las intervenciones que hemos tenido en el monte hemos ido viendo personas comunales en moto que nos seguían. No, no, lo vamos a entender. Yo estaba mucho tiempo acá arriba que se llama Santa Mónica en Santa Mónica hemos logrado contener ahí con un grupo ahora ayer nos vamos a la si no me equivoco de Palestina más abajo a Palestina no, otro pueblo más abajo no, uno nuevo a Brasil ¿no? Fortaleza y realmente ahí es donde nos decepcionamos totalmente porque vamos con una gran contingente de voluntades congueros igual estamos logrando pagar hay maquinaria hay donaciones hay todo excelente pueblo de Bolivia pero realmente viene un comunario a decir que por qué eso vamos a pagar que ellos lo mismo lo van a aprender y realmente eso pasó porque más allá se puso otros focos otros focos realmente todo el trabajo que hacemos nosotros no sirve de nada y parece parece que no sirve de nada y entonces este contingente de voluntarios y bomberos que venía de Cochabamba ha vuelto a la yacta con el corazón deshecho porque todo el esfuerzo todo todo el riesgo que ellos corrieron no sirvió de nada apagan el fuego acá viene un comunario entre comillas y con su latita de alcohol pues empieza otra vez el fuego y es de nunca acabar los medios de comunicación es muy interesante el rol que están jugando los oficialistas porque también están queriendo apagar el fuego de la indignación el periódico el diario ha recopilado datos de cuánto el gobierno ha gastado en propaganda para apagar la indignación popular en tres contratos firmados con canales de televisión principalmente entre el 21 al 30 de agosto pusieron tres en tres oleadas publicidad para eso filmó Evo Morales se fue a la chiquitanía se vistió de bombero en fin con su ejército de camarógrafos y fotógrafos para esto para hacer estos videos y querer mostrar que Evo Morales está preocupado por apagar los incendios y preocupado por los pobres animalitos etcétera pero eso facturaron queda un contento Unitel 162 mil en tres contratos Cadena A más de 121 mil Bolivisión 160 mil PAT 166 mil ATV el que más obviamente 187 mil ¿te parece ético ponerse publicidad a sí mismo sacar plata del Tesoro General de la Nación de nuestros impuestos para pagarse a sí mismo 187 mil ATV RTP 85 mil Red 174 mil Avia Yala que tal el canal de Evo Morales 79 mil Gigavisión 83 mil Bolivia TV 71 mil poquito más de esas cifras en total más de un millón de bolivianos en 11 días de propaganda el gobierno dice que ha gastado hasta el momento 11 millones de dólares para sofocar el fuego de estos 11 millones estará contado este milloncito en publicidad cuánto gastaron en publicidad en los viajes del presidente para hacer esas tomas para la publicidad con sus camarógrafos y fotógrafos estará incluyendo en este costo de 11 millones de dólares el helicóptero que usa la gasolina que usa se la pagamos todos nosotros cooperación internacional para apagar el fuego no para que pase el presidente ni haga poses de candidato apagando el fuego pues 2 millones de dólares en total 11 millones de dólares que se gastaron no en sufocar el fuego sino en intentar tomar una posición que no les apague su campaña electoral pero es evidente que habrá una factura una factura que el pueblo le dará así se produzca esta grieta esta grieta que va creciendo porque en Roboré por ejemplo la bronca del pueblo allí se ha instalado el gabinete ambiental no puede ser más provocador provocador a la presencia o ya sea de los dirigentes de los interculturales o los dirigentes masistas o de los propios miembros del gabinete que salen a declarar que todo está controlado que ellos están planificando cómo controlan el fuego etcétera etcétera cuando la gente siente no sólo el calor que ha subido la temperatura ambiente que ha subido por el fuego pero que siente cómo el fuego se reaviva y no es el y no es el viento y no es el calor y no es la sequedad sino la propia gente del más entonces la bronca es enorme una de esas noches la gente salió en Cabildo para ponerle fecha hoy plazo el gobierno declara desastre natural hoy o Roboré y la chiquitanía y Santa Cruz y creo que el país entero se va a levantar contra Evo Morales escuchemos un poquito de la indignación de uno de los participantes en este Cabildo ahí a las puertas de donde está funcionando el gabinete ambiental esto es lo que está pasando señores transmita lo que está pasando Roboré ya estamos cansados carajo de tantas mentiras viene el supertangel superavión y no ha apagado nada y seguimos en la llama Roboré cada vez se abre es una mentira es una mentira es una mentira es una propaganda política lo que hacen nuestros recursos lo están utilizando para fines políticos la chiquitanía señores está ahí en emergencia esto es lo que está pasando Roboré ya estamos acobarrados ya estamos empureciendo lo que está pasando Roboré señores publiquen compartan al mundo entero lo que está pasando Roboré los incendios no muerman los incendios no se van cada vez en otras reservas cada vez en otras reservas se queman más cada vez en otras en Cali son más de 800 mil en Cali que se están quedando y seguimos en la misma seguimos en la misma la ayuda ya ya cada vez son menos cuando se vaya la ayuda ¿qué vamos a hacer señores? esa es una buena pregunta ¿sabe? cuando se acabe el fuego quedará solo ceniza hambruna desierto décadas sino siglos para recuperar esa riqueza forestal pero entre tanto entre tanto entre tanto ¿no? un abismo infrancleable parece de momentos no entre collas y cambas no para nada pero entre masistas y no masistas con toda seguridad y uno dice uno ruega por favor que no llegue la sangre al río ya llegó el fuego a la chiquitanía con eso basta y sobra pero hay una bronca tal una bronca tal que hay que hay que registrarla es una bronca contra el cinismo contra la mentira contra el aprovechamiento de la desgracia con esta con esta soberbia del gobierno de Evo Morales de su vicepresidente de Juan Ramón Quintana diciendo que no pasa nada no pasa nada cuando carambas estamos terminando terminando con una de las riquezas más extraordinarias de Bolivia porque la chiquitanía es en primer lugar cruceña no hay duda pero es del país entero y el país entero está de luto el país entero está sufriendo la pérdida mientras Evo Morales está en campaña electoral y la forma más grotesca de esto ocurrió también en Roboré cuando de pronto bajan masistas que llegan en buses que parece que los mandan de Pailón y se ponen a bailar en la plaza caporal y la gente indignada el pueblo está lleno de ceniza la ceniza es la tragedia ha muerto algo ha muerto algo muy grande muy querido muy valioso no podemos bailar no podemos alegrarnos no podemos usufructuar del muerto y eso es lo que pretende hacer el gobierno y por eso por eso hay esta indignación esta bronca muy grande y por eso entiendo por qué jóvenes activistas en Santa Cruz han recorrido hace pocas horas todas las oficinas públicas de Santa Cruz las regionales como las nacionales y allí le han puesto la nueva bandera boliviana a todas le han puesto han pegado la nueva bandera boliviana rojo amarillo y negro porque el verde desapareció el verde de la chiquitanía ha sido reemplazada por el fuego provocado por no se sabe quién hoy ese verde es negro y eso se registra en la bandera rojo amarillo y negro me despido de ustedes con un nuevo informe estaré en las próximas horas muchas gracias y hasta entonces cabildeo presentó informe especial con Amalia Pando Amalia Pando